¿Cómo era de esperar? Tras el indiscutible éxito de la película basada en el libro de Michael Crichton, obviamente aparecerían juegos para diferentes consolas. En esta oportunidad revisaremos un título lanzado para Super Nintendo en el mismo año de lanzamiento del taquillero film, Jurassic Park. Aquí controlamos al paleontólogo Alan Grant en un juego de aventuras desde una perspectiva aérea, donde nuestra principal misión es escapar de la jurásica isla cumpliendo diferentes tareas, como activar paneles eléctricos, buscar llaves de acceso, recolectar huevos, y huevos, más huevos, 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 huevos. Dichas misiones aparecerán al acercarse a postes de comunicación donde se transmiten mensajes, los cuales por cierto cubren toda la pantalla y en ocasiones te pueden llevar a la muerte. Para quitarlos basta con presionar LOR. Algunos personajes malvados como Dennis Nedry te darán consejos falsos. Los raptores no atacan a menos que dispares. Sí, claro. Y otros consejos que sí deberías seguir. No dispares a los Galimimus o provocarán una estampida. A mí me parecen bastante tranquilos. Ah, malditos Galimimus. Ah, me sumaré. Nos movemos en un mapa abierto bastante amplio, donde nos encontraremos con diferentes especies de dinosaurios, como raptores, estos pequeños bastante molestos, e incluso el que me ha ido T-Rex. Al principio solo contamos con un arma de electrochoques. Esta porquería solo sirve a abrir puertas y echarse a los dinos chiquitos. ¡Mueran! ¡Mueran! Para los demás enemigos encontraremos en el mapa armas de mayor alcance y calibre. Las mejores son las bolas. ¿En serio? Para sobrevivir en una jungla infestada de raptores se necesita tener un buen par de bolas. En ciertas misiones se nos pide que entremos a edificios. Y aquí la cosa cambia, ya que ahora jugamos en una perspectiva de primera persona. Claro que no esperan grandes gráficos. Estas partes son bastante fáciles. Lo malo es que el diseño de interiores hace que todo luzca parecido, lo que puede provocar que te pierdas. Pero sin duda mezclar dos tipos de estilos de juego en un solo título era destacable para la época. En unas tres horas de juego deberías tener todo listo para tu escape. Y aquí viene lo peor del juego. No puedes grabar y no hay password. Así que si lo quieres terminar tendrá que ser de una pura sentada. Quizás hubiese habido algún sistema de guardado, la recepción de este juego hubiese sido muy diferente. Entre los aspectos fuertes de este juego se encuentra su música. La banda sonora es bastante buena y varía de acuerdo al lugar donde te encuentres. Los gráficos no son para nada malos y la mecánica de juego es amigable e intuitiva. Quizás algunos encuentren este juego fácil, otros aburrido o difícil. A mi punto de vista es un juego que puede ser divertido. Tiene un elemento de exploración lo que lo hace interesante. Puede tener un valor agregado si eres fan de la película como en mi caso. Pero de seguro no jugarás tanto tiempo como para acabarlo, ya que puede parecer plano y repetitivo. Le dedico esta reseña a mi querido y adorado hijo, un gran dino fanático. Si te gustó el video no olvides darle like y suscribirte. También puedes hacer clic aquí y ver el siguiente juego Jurassico. Hasta la próxima. ¡Gracias!